¡Losers Quarters! Vamos a ver entre Pepo y Garrope ¿Habéis empezado ya? No sé si han empezado ya o es Bacoparkis, pero en cualquier caso vamos en game y tiene toda la pinta de que efectivamente hemos empezado ya En esas cuartas final de Losers, Greninja contra Pichu en estadio Pokémon Bueno, vamos a ver qué tal No tengo ni idea del matchup, salvo que el tipo eléctrico afecta mucho el tipo Bueno, desde luego es muy apropiado dos Pokémon en el estadio Loreful Voy a poner aquí el chat también para que veamos un poquito lo que se cuenta la gente que habían disfrutado con el set anterior Aún no sé si el mensaje seguía de hace dos sets, pero bueno, en cualquier caso Buena ventaja que coge Pochi Da un tilda pues más no que si no Tampoco castiga al Erdus Pero ahora muy bien Los managers muy rápidos Tenemos dos buenos jugadores además Vigamos cómo se las falla ¡Oh! Buen side Buen side Y el fair la cazó No va a aparecer por aquí, disculpame el segundo Mientras intento guardar las monedas y que no se me caiga todo y sea un desastre Parece que de momento Pepo ha conseguido ventaja Pero para ver si me ha conseguido llevarse el primer turno Sí Un per le cazó a ciento y pico ¡Oh! Confirme Le cazó A True Thunder Pero si volvemos a una situación muy pareja 0% 6% Los dos pokémones aquí Dándolo todo Y de momento bueno Buen ya un determinante Buscando sus opciones Vemos cómo se van a pasar muy rápido ¿No? Pero Ninja saltando todo el rato Buscando Buscando esos aéreos Buscando meterse un poco más en la cara de Pichu Buscando meterse en la cara de Ninja Entonces quiere saltar Sí, como Esos multi-hits Hay Pichu en el aire Que Como los básicos de Pichu Como el señor Pochi Ahí estamos ahora como No podría estar más pareja La partida De momento Neutra Muy intenso Los dos aproximándose constantemente Retojeciendo Buen Kaki por parte de garrote El throw rápido Consigue Colocar un par de ataque que es más Para aumentar la ventaja de por ciento Vamos a ver a qué hacen en el borde ¿No? Mira El Azor Es una buena lectura No ha sido quizá el mayor fanix del mundo Pero bueno, consigue el grau Consigue el throw Sigue sumando porcentaje Y ahora espero que devuelve al golpe Sí, suficiente Otra opción Habría sido un poco más arriesgada Sí, sí Un escudo Ahora de nuevo Pepo fuera de escenario Buen parry por parte de garrote Parry a vaker Parry a vaker Un poco jodido Pepo que desde ese año más Va a ir a fer Muy buena Se ha puesto seria 90% ya Este Pichu que está en kill percent totalmente Porque es muy ligerito Lleva varios movimientos Buen cadena Que le pueden joder un montón Pero Deficialmente Buen cadena Y vamos a ver si ahora No, vaya grau Capaz de aprovechar ahí Para hacer parry Buen escudo Pero tampoco está siendo Capaz aquí Pepo De aprovechar un poco Ese spam de aerials Que estaba haciendo Pichu Ya estamos como recupera Pepo Buena, buena recovery Leyendo un poquito Que iba a hacer garrote Buen día Y también hacia el lado Ahora Se va a recuperar Pero Recupera por arriba Se lo estaba esperando Pepo Y pon el 1-0 Greninja En esta partida Si que fue un poco raro Que se recuperen así No hacia el borde Sin agarrarse Directamente al escenario Quizá parecía no ser un poquito más segura Pero a lo mejor estaba esperando Más segura Hombre Para nada segura Si vuelves al escenario En pie Con Pichu Además no pega El pique ataque El ataque rápido No golpea No tiene estela Como Pikachu Y volver hacia el escenario Es muy muy real Pero bueno Estaría esperando otro Otra cobertura Por parte de Pepo Y vamos a ver aquí un cambio Hay que poner el 1-0 Pero Pepo Cambiar después de ganar Siempre es curioso Para allá Intentar Bueno, aprovechar La character pool Aquí tan profunda Que tiene Pepo Que puede sacar Muchas cosas No ha sacado Wolf De momento Lo había jugado antes también Si no me equivoco Si, al principio Estuvo jugando Wolf Ahora yo Me sonaba más Que jugaba precisamente England Que se iba a centrar un poco más En el personaje Igual quería ver ahora Como iba su De ninja Quien sabe El juego aquí Es muy Pues de momento Pepo Que es El juego psicológico Lo está ganando No? Es muy muy bien Ganar la primera partida Cambiar de personaje Y empezar así 60-0 De momento para el Pichu que no está encontrando Los grabs Se está quedando un poquito corto Haciendo el spacing Como le gustaría Ahí sí que va a castigar bien El 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 Muy bien cubierto Le asustó La bomba Ahí Golpe muy fuerte Se puso Se puso Se puso en la mejor opción Ahora igualdad de porcentajes Pero un stock de ventaja para Pepo Que se ve muy cómodo de momento En este matchup Probablemente lo habrá practicado también bastante Todos los pichus que tenemos por aquí en Madrid Muy muy buenos pichus Y la rata que tiene que espabillar Que tiene que intentar hacer algo contra el club No es fácil Un personaje también muy opresivo A ver si consigue un grab No va a conseguir hacerlo como entero También se mete un poquito de daño a sí mismo Y un buenos club A ver si es más Por ahora muy Por ahora muy consistente la partida de Pepo Le ha cazado una muy buena opción en el borde Y por el resto está sacando pues Graves Golpes Aéreos Aterrizajes Fueres Como Si yo fuese la garrote Pensaría Pues ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo sacar este inkling? ¿Cómo le puedo buscar las cosquillas? Está mezclando muy bien sus opciones A veces cae rápido A veces cae despacio Hay antes Conseguir que fallara garrote el EPSMAS Aquí bueno Buen Thunderjules por parte de la garrote Que Para recuperar un poco de presión Después A ver cómo aterrizar A ver cómo aterrizar A ver cómo aterrizar Pero tiene que conseguir la kill rápido Si el garrote pierde su escota ahora Eso se va a quedar Va a acabar definitivamente Hubiera estado muy jodido Pero finalmente Lo consigue Si Pichu puede subir un rato más Porque Difícil Uy con joder Es que hay muchos movimientos Inkling Que pueden poner un montón de presión A ver va a sacar daño Intento el loop Intento ese Va a querer aterrizar Luego un uptick Luego otro backer Podría haber sacado Podría haber sacado Hasta el 70% Uhhh Que bonito eso Uhhh Casi le caza No Ahora es El ninja Pero Es capaz De volver No No Casi se mata a garrote con su propio salto Ha sido muy risky Pero así Creo que reseteaba un poco el lockback También evitaba salir por la plaza un lateral Tens ahora para garrote Uhhh Ajustando al máximo castigando Ese es más fallido Que ha arriesgado peco en su buen puliso Si 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 Ahora el aereo hay que hacer Se la jugo como nunca Peipo con ese peso Es muy bueno esto Por parte de garrote Que ha recuperado una desventaja de porcentaje muy importante Y bueno Está a punto Los dos están en kill% Realmente a garrote la llegó a estar Uy No la ha matado un dash attack Pero que es esto Un picho a 160 Pero por favor Tíralo un rodillo ya Ahí está Va que No se si le hubiera picho esos porcentajes Ya por fin va a terminar cayendo Dios mio No Hacienda el thunder Pero ya garrote quiere conseguir kill Pero ahora mismo Igualmente inkling está a kill% Un thunder y Podría acabar fácilmente esto Viene ahí no Aterrizando rápido Un cover buen parry No ha podido después castigar mucho Efe es más que hacía garrote Es lo que se espera Se comen ahí Que buena vuelta El aéreo Mucha presión Lo está haciendo el neutro Peipo Sí Constantemente saltando el uno sobre el otro Ahora Siggy quiere empiece a moverse un poco más También arriesgar Al fin y al cabo Bueno Tiene un stock de ventaja Puede permitirse Un parry Si todo lo que sea sacar daño para Peipo Ahora mismo Es Lo mejor Queda más contra picho Ahora está jugando mucho más por el suelo Está haciendo mucho más dash dancing Parece que de repente acaba de un poquito su forma De sumarlo Eso va a ser efectivamente un kill Ese Mira pichu Mira pichu que a sí mismo se va sumando daño No va a acertar ese a Pero hubiera sido probablemente químico O sea que yo Ahora sí que espero que Perdón garrote que tiene iniciativa Perdón garrote que tiene iniciativa Un 20% Bueno bueno Oye ya empieza a hacer cosas Que pena fallo ese a La bomba no La bomba Buen take Buen take Buen take Buen take por parte de garrote Porque sobrevive en la partida gracias a eso A ver si es capaz de volver al escenario Quizás Podría intentarlo con el up-bill Buen backer Tenemos ventaja para garrote Entra Puede volver A ver como sube A ver como sube A ver como sube Que es fallido Pero no sabiendo finalmente el backer Por parte de Pepo Que le va a dar la ventaja Le va a dar el 2-0 Que buen final Muy buenos momentos por parte de ambos jugadores Finalmente Vio el spot Más sólido el juego de Pepo Que se lleva el 2-0 Pero por poquito eh Veamos como se ha adaptado Rote Porque yo siempre le veo adaptarse bien Y No sé Yo confío en que podría sacarle un game Veamos si cambia Pepo también Que es eso Igual nos sorprende con otra cosa Pero Nada Tiene pinta de que va a mantener Y bueno No cambiamos a Que se les vean las cartas de tan gente Porque enseguida hay el ingeniero de Nario Y esto va picado chicos Esto va muy rápido Destino final de nuevo Y vamos a ver como Bueno Ya La ventaja de daño Empieza siendo para Inkling Por el tema de que Pichu pues Se hace un poquito ahí Con sus golpes Empieza acertando ahí Muy jugoso Un buen cómodo a Kers No cinta ahí Que no acierta Pero después colocaba El downer Presionando bastante Obligando a usar el segundo salto A Inkling Para que después No tenga tantas opciones A no de aterrizar Le veo con ganas agarrote Le veo con posibilidad de ser ¡Apareció un rodillo! Sí, sí, sí Apareció un rodillo por ahí rato Estamos siendo muy poco el día de hoy Disolución que echábamos antes de menos En la partida anterior Ahora por fin ha aparecido alguna vez Y ahora tenemos pues Un poco de pintura en el suelo de destino final Pues fíjate que lo veo, ¿no? Con la ventaja que tiene ahora Pichu de los games Puede... ¡Oh! Es aterrizante Guau Y el tipper Esa puntita de pintura que te cubre Y a la vez te golpea Muy duro Lo mató muy pronto, de hecho Ha sido muy duro para agarrote ahí Con la ventaja Con como había empezado el... Y ahora está cubierto Puede recibir una buena torta también Tiene que intentar esperar un poco Como... No, no me quiero acercar Ven tú si quieres Yo quiero que pase el tiempo Quiero que se me quite esta tinta No quiero ser pichu verde Vamos a ver cómo se defiende aquí del... Muy buen Fsmash Me encantó Me gusta el llero Buena lectura con el Fsmash Que se queda ahí 47 años aproximadamente Acaba en el target up Siguen ahí los rayitos de pichu Acaban con esto Muy buen maseo por parte de Pichu Ahora dura... Ahora dura menos Cuando estás a menos porcentaje Pero Garrote le escuchas masear Y desbuja Aquí hay... Ojo rodillo Con mayor APM De Smash Madrid Te va a tomar todos sus botones a la vez Con 37 veces por segundo Ahora ventaja para Pichu Vamos a ver Conseguir aprovechar ahí Yo iba a decir antes que... Que Garrote en ese Downsman En el anterior stock ¡Uh! 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 Se toma su tiempo Garrote para respirar y... Y volver a... Stock de torneo para Garrote Sí Si pierde esto está fuera Después de la extraordinaria RAM que ha hecho el Losers Podría caer aquí Finalmente en cuartes Tiene que ganar esto Y hasta el 50 es difícil desde luego Pero bueno Pichu es un buen personaje De todo ahí el Lug Vamos a ver que puede hacer Vamos a ver que puede hacer Vamos a ver que... Que le siguió a Nabucho Vamos a ver si al menos vamos A ese último stock Contra el último stock No hace falta de Smash Pero después He saltado bastante rápido para esquivar el Panis Y... Salió... Salió a 102 Recordemos que cuanto más porcentaje tienes Más difícil es salir Sí, sí, sí Vuelve... 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 Y... Esquiva por los pelos Ese... A ver cuál va a ser su... Aquí hay una posibilidad Y... Vuelve al exterior Un poco de paciencia Se toman los dos a su tiempo Se miran durante... Un instante Como un duelo de vaqueros Pensando oye quién se va a acercar Aquí hay tensión Aquí hay tensión Ahora es Garrote el que lo hace Consigue ese grab No consigue ahora Fue por todo ahí con el downer Y esto... ¿Eso será stock? ¿Casi? No Muy visto Pepo Intentando matarle por arriba Porque con el back... El back throw no le mataron Claro, hasta la del escenario No era buena idea Aunque sea el mejor 0-0 Hoy que más cuadra Veamos el... Muy buen backer Muy buen backer Muy buen backer Muy bien esa parte de Garrote Que... A ver Garrote como se las apaña Pero 150 para él Está básicamente a un movimiento 16 O el fallo ese como Pero... Ahí puede ser castigado o no No era capaz de hacer nada Out of shield Pepo Tengo miedo Porque aquí va a salir un rodillo En cualquier momento Aunque estás caminando backers El salto out of shield Pepo Pero si tiene mejores opciones Para intentar castigar realmente El hecho de que Cuando aterriz a Garrote Con una arial Voy a intentar hacer algo más Siempre salta Es curioso Tiene que mixear un poco más Para intentar aprovechar eso Porque si no Ya empezará a colar más y más Daño a Garrote Y ya pues oye 46 empieza a... Un poco desgusto O agarre... Agarre... Backer... O agarre... Backer... Y salían los rayitos Pero el DI era muy bueno Por no te agarrote Y ahora si... Ahora... Lo siento público por spoiler Pero con este backer Esto va a ser el final Esto va a ser... Lo estaba buscando Lo estaba buscando Que... Se va a tener que... Pero para quien comento Para vosotros Para la gente en stream ¡Ay, ay, ay, ay!